La manipulación de los medios masivos de comunicación El origen de los medios de comunicación se remontaba a la comunicación oral que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura El antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas que se utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad y se colocaban en tablones de madera situados en los bunos de las ciudades específicamente Recordemos que antes de la aparición de los tipos de imprentas móviles a mediados del siglo XV las noticias se difundían por vía oral, por carta o por anuncio público Johann Gutenberg, natural de Maguncia, Alemania, está considerado como el inventor propio de la imprenta En el conjunto de los medios de comunicación los periódicos exponen la idea conceptual de los hechos La radio cuenta la noticia, la televisión muestran imágenes y da todo lo anterior Precisamente la radio y la televisión lograron que los medios de comunicación tuvieran peso específico en la sociedad por su capacidad para orientar y dirigir los intereses sociales dentro de lo que hoy se conoce como sociedad mediática Si bien desde los primeros periódicos quedó demostrada la capacidad de estos para generar estados de opinión ¿Qué es la sociedad mediática? Es el resultado de la aparición de los medios de comunicación integrados en grandes empresas multinacionales y relacionados con el poder político y económico capaces de influir en los acontecimientos políticos y sociales tanto en el ámbito local como en el global ¿Qué función cumplen los medios de comunicación? Cumple la función social relativa al intercambio de información, conocimientos y reflexiones sobre la vida y el acontecer humano más allá de su entorno próximo e inmediato Son también el medio utilizado para desarrollar el derecho de la libertad de expresión Su misión es difundir hechos de interés, noticias y acontecimientos que por su repercusión directa o simbólica afectan a un determinado colectivo social Ahora, ¿qué es la manipulación? Manipular es el emplear alguna cosa, un papel, una piedra, un lápiz, un pedazo de tela, de cartón, etc. para lograr un objetivo que una persona tenga Las cosas se manipulan, sin embargo, hay muchas personas que consideran otras personas como cosas y las manejan y las manipulan como si en realidad lo fuera La manipulación de personas es una degradación a la dignidad humana pues cada persona tiene un valor incalculable que merece todo el respeto a su naturaleza como tal Quien manipula usa a los demás como si fueran cosas como quien se pone o se quita un calcetín ¿Qué tal esta acción, ah? Quien manipula no reconoce la dignidad de los demás Quienes son reducidos a la condición de cosas Eres una cosa Te uso mientras me sirvas Mientras me satisfagas Algunos de mis caprichos, placeres o intenciones Esta es la mentalidad del manipulador No le importan las personas Únicamente le importa lograr su meta Y satisfacer su deseo Propio, claramente La manipulación es lo más denigrante para la persona humana Ahora, hablemos también de quién manipula Toda persona que use a los demás para alcanzar sus deseos Es un manipulador Por ejemplo, quien usa pornografía o acude a una prostituta Manipula a la mujer Pues la usa para satisfacer sus placeres O quien engaña para obtener un beneficio personal Como el que le hace un fraude en la tiendita al tendero en la esquina Ay, engañó al tendero No se dio cuenta que eran puras mentiras lo que le dije Que ilógico, irracional Cosas irracionales de la vida La manipulación ¿Cómo se manipula? Hay varias formas de manipulación Unas que manipulan a una persona Otras que lo hacen con poblaciones enteras En ambos casos el manipulador busca, como decíamos antes Satisfacer sus intereses propios Quien manipula a una persona puede ser Un padre de familia que usa a sus hijos para satisfacer su comodidad o capricho Quiere que sus hijos o su esposa o su esposo Hagan lo que deseen, por ejemplo Cuando una madre amenaza a sus hijos para que la dejen tranquila Y pueda ver sus telenovelas Sin importar las tareas, las necesidades o la dificultad de sus hijos Les dicen, vete a tu cuarto y no me molestes Cuando la manipulación Busca que toda una población se comporte como uno Unos cuantos desean que así lo hagan Por ejemplo, muchos anuncios publicitarios Buscan que la población compre tal o cual producto Sin explicar si realmente es necesario o no Buscan los centavos de los habitantes Y nada más, no les importa lo que vaya a suceder Un caso extremo de droga Un caso extremo de alcoholismo No interesa El único interés del narcotraficante El dinero del drogadicto Es ese, no más No le importa lo que a este último le vaya a causar daños O le vaya a hacer perjuicios O consecuencias No interesa Volvemos a nuestro tema central No nos desviemos Los medios masivos de comunicación ¿Cuál es su función entonces realmente? La función más clara y precisa que desarrollan Es la de comunicar e informar Aunque muchas veces presenten información distorsionada Enseñar, entretener, formar, socializar Y bueno, todas las que ustedes piensen Y otras más Serían otras funciones más que cumplen en la sociedad Considerando que hoy en día Se centren más en entretener y realizar funciones De marketing que denotan más cantidad de dinero Uno de los mayores inconvenientes Que presentan los medios masivos de comunicación Es que pueden llegar a sesgar la información Llegando a tocar temas libremente O dejando los otros simplemente como un tobo No llegando ni a tratar como se debería el tema Dejándolos ahí En el aire Volando A lo largo del tiempo Han surgido diferentes medios De llevar la información a la población Como la televisión La radio Y la prensa escrita En la actualidad Estos medios se encuentran subordinados A diferentes poderes políticos y económicos Que dejando a un lado la objetividad El hecho de estar al servicio de la verdad Y la ética periodística Resalta Sus ideas por encima de otras Manipulando en cierto modo La información expuesta O dada a conocer Hablemos un poco más atrás Los casos de manipulación de la población Desde tiempos, años atrás En los 40 Sobre todo Durante el gobierno de Walt Wilson Se creó en Estados Unidos El Comité de Información Pública Con el fin de Creer De crear Perdón En la población Una postura que favoreciera La incursión de Estados Unidos En la guerra Todo esto se llevó a cabo A través de los medios de comunicación Esto sirvió de ejemplo A Hitler Que empleó el mismo medio propagandístico Para que el pueblo alemán Estuviese a su favor Ahora Los tipos de persuasión De la manipulación De los medios de comunicación Algunos Estos muy sencillos De las diferentes teorías Como la teoría Del vacío de información De la aguja hipodérmica Bueno La primera Promoción Este tipo de persuasión Es muy común en la actualidad Debido a todos los anuncios Y toda la publicidad Que existen en todos los medios Para promocionar un producto Y cuyo fin Es elevar su consumo Pero no solo Salen beneficiadas Las empresas Sino también Los medios de comunicación Puesto que las empresas Les pagan una gran fortuna Una buena cantidad de dinero Para que anuncie sus productos La segunda Oratorio El objetivo que persigue Con este tipo de persuasión Es mediante el don de la palabra La facilidad de expresarse De hablar Y argumentar Conseguir que el oyente Quede convencido De lo que se le está transmitiendo La tercera Publicidad La propaganda llega al pueblo A través de los medios De comunicación Mediante una técnica De marketing mixta Esta crea Que Crea en el espectador Una necesidad De utilizar marcas O diferentes productos Y así se incrementan Las ventas de este Y también le genera Una buena cantidad de dinero Ahora Hoy en día Los medios de comunicación Lo son todos A través de ellos Conocemos todo lo que ocurre Dentro de nuestro país Como por fuera Puede que haya información Que se nos oculte O que se modifique De alguna forma Pero siempre habrán artículos Que denuncien una situación Cercana a todas A todos O noticias Que nos hagan ver el mundo Desde otra perspectiva Posiblemente Haya periodistas Que se dejen manipular Por los que Todo lo manejan Pero siempre Quedarán periodistas Al servicio de la verdad Que hagan uso Del derecho De la libertad de expresión Sin dejar lugar A la censura Que solo se mueve Por un interés político Y económico irracional Por esto Merece la pena Dejar a un lado La excentricidad Respecto a la manipulación De medios Ya que estos son Sinónimos de algo Que ha costado mucho esfuerzo Conseguir Y que aún Hoy en día En muchos países Se está luchando por ello Y es la libertad de expresión Y dentro de ella No tiene cabida La manipulación De ningún tipo Aunque aún así La suframos día a día En cada medio Que vemos Y que leemos Vamos a hablar De la manipulación Mediática Según Noam Chomsky Sus 10 estrategias Pero ¿Quién era Noam Chomsky? Era un lingüista Filósofo Activista Estadounidense Escritor Pedagogo Y crítico de medios Ese es Noam Chomsky El cual nos trae Las diferentes estrategias De manipulación Ofrecidas por los medios Masivos de comunicación En primer lugar Tenemos La estrategia De la distracción Consiste en desviar La atención del público De los problemas Más importantes Y de los cambios Decididos por las élites Políticas y económicas Ahora una cita Del texto Armas silenciosas Para guerras tranquilas Y dice Mantener al público Ocupado 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 Sin ningún tiempo Para pensar De vuelta a la granja Como los otros animales En segundo Puesto tenemos Crear problemas Y después ofrecer soluciones Este método También es llamado Problema Reacción Solución Se crea un problema Una situación Prevista Para causar cierta reacción En el público A fin de que Este sea el mandante De las medidas Que se desean hacer O aceptar Tercero La estrategia De la gradualidad Para hacer que se acepte Una medida inaceptable Basta aplicar gradualmente A cuenta gotas Por años consecutivos Gotica Por gotica Cada año Cuarto La estrategia De diferir Luego Porque el público La masa Tiene siempre La tendencia A esperar Ingenuamente Que todo Dura mejor Por mañana Y que el sacrificio Exigido Poderá ser evitado ¿Por qué? Quinto Dirigirse al público Como criaturas De poca edad La mayoría De la publicidad Dirigida al público Utiliza discurso Argumentos Personajes Ensayos Sintonaciones Particularmente Infantiles Sexto Utilizar el aspecto Emocional Mucho más Que a la reflexión La utilización Del registro emocional Permite abrir La puerta De acceso Al inconsciente Para implantar Meter O injertar Ideas Deseos Miedos O temores Compulsiones O inducirle Comportamientos A las personas Séptimo Mantener al público En la ignorancia Y la mediocridad Ahora Un texto De armas silenciosas Para guerras tranquilas La calidad De la educación Dada a las clases Sociales inferiores Debe ser la más Pobre y mediocre Posible De forma que La distancia De la ignorancia Que plantea Entre las clases Inferiores Y las clases Superiores Siempre Permanezca Imposible De alcanzar Para las clases Inferiores Una cita Muy bonita Octavo Estimular al público Al ser complaciente Con la mediocridad Promover al público A creer Que es de moda El hecho De ser estúpido Mediocre Vulgar E inculpa Nos tienen así No reforzar La autoculpabilidad En lugar de rebelarse Contra el sistema Económico El individuo Se autodesvalía Y se culpa Lo que genera Un estado depresivo Y uno de De cuyos efectos De cuyos efectos Es la inhibición De su acción Y sin acción No hay revolución Décimo Y como último Conocer a los individuos Mejor que lo que ellos Se conocen Esto significa Que en la mayoría De los casos El sistema Ejerce un control Mayor Y un gran poder Sobre los individuos Mayor que los De los individuos Sobre sí mismos Ahora Son simples 10 estrategias Que nos muestran Como los medios Masivos de comunicación Nos manipulan A través de la información Que nos dan Pero también Hay que tener en cuenta Que el ser humano No hace nada Por dejar de ser manipulado Pues simplemente Se dedican a entregar Entero Sin dudar Investigar O consultar Más información O preguntarse El por qué De los hechos Por qué sucede Por qué me lo dicen Por qué lo estoy viendo Les falta Un poco más de Intriga Sobre las cosas Ahora Hablaré sobre El periodismo incompleto Basado en Kapuscinski Ya no existe El periodismo como tal Pues los periodistas Se ven obligados A cumplir E informar Lo que es mandado Por los altos cargos Sobrepasando Su ética profesional De informar Y comunicar Con veracidad A modo de conclusión De este video Quise tomar como referente El libro de Kapuscinski Los cínicos Nos sirven para este oficio Para tener en cuenta Cómo realizar un buen periodismo No dejando de lado Nuestra conciencia ética Y pensando en la información Que damos Y ofrecemos En la sociedad general Tenemos que Tomar Como nosotros mismos De parte nuestra Generar Una buena comunicación social Una buena información Entregar Información verídica Constante Y real sobre todo No dejemos que los medios Nos manipulen Busquemos Informémonos Preguntamos el porqué De los hechos Todo esto Tendremos un conocimiento Más alto Una mentalidad Más abierta Fundamentado Este video En palabra clave Los cínicos Nos sirven para este oficio Sobre el buen periodismo Por Kapuscinski Noam Chosky Y las estrategias De manipulación mediática John Thompson Dominique Walton La teoría del caos La teoría del vacío En la información Los periodistas Están en Vía de restricción Mi nombre es Yany Maritza Mantilla Mantilla Mi ID es 000512770 Estudio Estudiente Comunicación Social Universidad Minuto de Dios Modalidad Virtual Y Distancia Para la asignatura De introducción A la investigación Muchas gracias 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 Gracias